Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Julio Allendes, Eternal Flames Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla Cristian Natalino Cristian Natalino Hola Julio Hola Cristian Creo que ya te lo he preguntado pero mide más de 1 metro 80 y algo ¿no? Sí Sí 87 1 metro 87 Guau Sí, es un poco más alto que yo ¿no? Sí Un poquitito 5,9 a ustedes Julio Allende Esta es otra historia Vamos a preguntarle a quien ingresa su nota y también toma apuntes Claudia Miran Ingresada mi nota Julio ¿cómo te sentiste? ¿En las nubes? ¿En las nubes? Sí, lo pasé súper bien, estaba muy conectado con Yanis Lo pasaste bien Bueno, primero un aplauso para Yanis Sí Maravillosa para Yanis Para Yanis es una cosa que... Sí Muchas gracias, verdad Fue un complemento perfecto Julio Muchas gracias Creo que nos llevaste a las nubes Oh, gracias Me encanta el control que tienes en tus movimientos Siendo un pescado de 1 metro 87 no te sientes en el escenario Y eso me encanta y creo que te lo había dicho Ese volar que tienes siendo tan grande y que no te sientas Muchas gracias Se agradece porque eso es un control Un control permanente en cada movimiento Quiero felicitarte porque me encantó Sonreíste y tuviste una conexión con Yanis maravillosa Me llevaste a las nubes Muchas gracias Claudia Tengo para ti un 6,1 Buenas gracias 6,1 Muchas gracias a usted Claudia, Cristian, Natalino Ambos lo han evaluado Julio Allende de expectación y aplausos también En la capilla está completa En Bayramides completa la capilla Por lo tanto lo que habrá es movimiento de aquí en adelante En 3 minutos más Jaime Estamos con la nota definitiva de Julio Allende en el Gran Rojo Hacemos una breve pausa y ya seguimos con la competencia en el Gran Rojo Claudia Miranda le puso un 6,1, 6,1 6,1, 5,9 Su promedio observa atento Pablo Ñan Cuchero Vamos a ver si esto se mueve Maiten Montenegro Julio Yo sabía bailar descalzo que no siempre uno puede manejar el cuerpo Eso fue realmente un logro tuyo Y trabajo en pareja un fiato enorme Yo sé que ustedes trabajan solo a veces en el día Pero es valioso reconocer eso Encontré que usaste la delicadeza que no siempre utilizas Porque el ballroom es mucho más agresivo Me gustó tu trabajo Julio Le voy a copiar la nota a Cris Tal vez Tú ya diste tu nota Cris ¿verdad? Entonces 5,9 para Chico 5,9 ¿Jaimes de nuevo se están copiando las notas? No sé Perdón ¿Eso es regular o es una irregularidad? Se están copiando ¿Se está haciendo regular? Sí ¿Pero es una irregularidad? Copy paste Mario Guerrero ¿Usted le copió la nota esta vez a Claudia Miranda? No, ahora sí Cuando vean mi nota se van a dar cuenta quién copia Me copió ahora Me copió Yo estaba así tío, tío Yo estaba así Tío Tío Álvaro Tío Álvaro yo estaba así Tío Mario Oye Mario Mario ¿Es verdad que usted le copió la nota a Claudia Miranda? No, no No, no Mira que dice mi cara No Claudia Fijémoselo ahí Mario dice que no Dijo que no Mírele la cara, mírele Mírele la cara No Es que no puedo mirarlo ¡Oh! Ja, 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 ja Sí Más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lindo momento! ¡Ey! Gracias Cantando en el canal Yo no sé si vamos a llegar al viernes a este paso Mario, sería tan amable De compartirnos su nota Por favor, que ya sabemos cuál le llamamos ¿Se le comió o no le comió? Mira, Julio Se sintió que disfrutaste Porque todos Sentimos lo mismo, estábamos todos conectados contigo Con tu forma de interpretar El buen manejo de tus brazos De tu cuerpo en general Junto con tu compañera A mí me llama mucho la atención Porque aquí detrás de todo esto Y de todos los que participan Hay un gran esfuerzo, pero lo que tú has hecho De tu porte, de tu estatura Es una debilidad en algún momento, me imagino Y lo has transformado en una fortaleza Así que realmente te felicito Julio por lo que estás haciendo Nos conectaste, me encantó Mi nota es un 6,1 6,1 Efectivamente, un 6,1 Entonces, 6,1 5,9 5,9 Atención Porque con estas notas Ojo, primera línea Ahí está Pablo Ñancucheo Jaime Hay Movimiento en la capilla Momento de tensión en la capilla Si hay movimientos en la capilla Sale Pablo Ñancucheo Y entra Julio Allende A primera línea Pablo Ñancucheo Sale de la capilla Con un 6,1 6,1 Se presentó el día de ayer Se abraza con su compañero Julio Allende Que pasa a ocupar El primer lugar La primera línea En la capilla Jaime ¿Cuál es la foto? Ahí está Mucha atención Julio Allende Se está en primera línea Con un 6 Le sigue Pia Weidman Segunda línea Con un 5,8 Luego Francisco Solar 5,8 Tercera línea Y en última línea Con un 5,7 Geraldín Muñoz Así se va moviendo la capilla Ojo que el día viernes Es viernes de eliminación Pero mañana y pasado Jaime ¿Qué hay en el Gran Rojo? Uh, ponga atención